Madre no te vayas a rayar, se que ocasiones pasaste fatal Pero sabes que puedes contar, conmigo como yo contigo Eres mi guía, el sea de falta, eres mi abrigo en el invierno frío Cuando estaba estancado me sacaste adelante Con dos cojones y la sonrisa por delante Decisiones más buenas que malas, que tuya fue la decisión De traer al mundo a mi hermana Que todo lo que hiciste estuvo bien, que nada estuvo mal Y lo malo forma parte del pasado, no te vayas a rayar Que todo estuvo bien, que nada estuvo mal Que si te recontome algo me lo vayas a contar Que todo lo que hiciste estuvo bien, que nada estuvo mal Y lo malo forma parte del pasado, no te vayas a rayar Que todo estuvo bien, que nada estuvo mal Quería agradecer a Madre por preocuparse por mi Y por los detalles, y sé que ella se siente culpable Por cosas que no puede darme, y la repito que me dio todo Con el cariño y el amor que es el mayor tesoro Y es inolvidable que aparte de una madre eres mucho más Eres ese alguien que todos buscan con el que poder contar Con el que poder contar Que todo lo que hiciste estuvo bien, que nada estuvo mal Y lo malo forma parte del pasado, no te vayas a rayar Que todo estuvo bien, que nada estuvo mal Que si te reconcome algo me lo vayas a contar Que todo lo que hiciste estuvo bien, que nada estuvo mal Y lo malo forma parte del pasado, no te vayas a rayar Que todo estuvo bien, que nada estuvo mal Que si te reconcome algo me lo vayas a contar